de carona de alto vera de alto vera bueno vemos que tenés una virgen de gran tamaño hay una promesa en particular una promesa bien cumplida ya con la virgencita ¿ya esto agradecimiento? sí, mi agradecimiento ya ¿la virgen te salvó, te ayudó? ¿la virgencita te salvó, te ayudó? tengo una hija porque tenía presión alta cuando iba a tener mi criatura hice la promesa y ahora ya cumplí nací bien tu hija nací, acá está con mi hija con mi cuñada, mi hijita, acá está mi hijita ¿nació todo bien por suerte? sí, nació bien por suerte gracias a la virgencita ¿y todos los años prometiste venir? sí, sí es posible todos los años ya ¿qué le decís a la virgen de Caco? no sé cómo voy a explicarlo por la emoción y todo hace 11 años me operé del pulmón fue una cirugía muy grande de lo que salió Vitoriosa gracias a la virgen y que le dio el poder a los médicos para que me puedan tratar esa enfermedad que tenía y luego hace dos años de otra cirugía muy grande y ahora estoy sana, bien y vengo a agradecer a la virgen todo el milagro que hizo en mí ¿siempre fuiste muy devota de la virgen? siempre fui muy devota de la virgen siempre la familia la familia la familia la familia vemos tu cartel que trajiste acá que justamente pedís agradecés la sanación sí, sí vengo a agradecer ¿y todos los años vas a venir? sí, todos los años me vine a despedir de la virgencita nos estamos yendo con mi marido a Japón le estoy llevando a mi virgencita es la tercera vez la tercera oportunidad que mi virgencita se va conmigo nos va a varios lugares a Japón la tercera vez que nos vamos entonces le estoy llevando a mi virgencita otra vez de nuevo es chiquita pero con un gran corazón le estoy llevando bueno, esto vas a poner un altar en el lugar donde vas a vivir sí, así mismo ¿cuál es el pedido que le haces a la virgen doña cada año? que nos cuide que nos dé salud lo más principal es la salud que nos dé toda eso toda mi familia a todo el Paraguay ahora que me voy lejos les voy a extrañar muchísimo a todos ¿cuánto tiempo volvés doña? y si Dios quiere y la virgencita nos permite